Esta amable invitación que ha hecho la Federación Internacional a última hora y es naturalmente un poco improvisado que las gimnastas españolas estén aquí. También actuará Aurora Morata, serán las dos representantes españolas que normalmente, lo mismo que hiciera Calvo, pues lo harán fuera de concurso. Porque esto es un... la Copa de Europa es una prueba cerrada donde por invitación absoluta de la Federación Internacional vienen los gimnastas. Un poquito más de público que ayer en este palacio, bellísimo palacio de deportes de Oviedo y los aplausos que han pasado rítmicos mientras empiezan a salir las jueces a colocarse en su sitio para que después las gimnastas hagan su aparición y veamos actuar con movimientos absolutamente nuevos que han hecho en los entrenamientos a estas muchachas jovencísimas, muchachas aparentemente niñas porque ya las verán ustedes, ahí están viendo a las soviéticas que parecen unas auténticas niñas de 11, de 12 años, pero tienen 15, 16 años. Las estaturas son mínimas, Filatova es pequeñísima, lo mismo que también la Checolovaca, Vera Fernak y pesan muy poco, tienen una gran potencia, sin embargo ya tienen ejercicios realmente increíbles. Siempre adelantándonos un poco en los acontecimientos, podemos decir que las tres soviéticas son sin duda las grandes favoritas. No hay que olvidar nunca Cracker, Steffi Cracker de la República Democrática Alemana, una atleta muy segura. Y ahí tenemos a Amalia García con su uniforme absolutamente azul, el escudo de España. Ahora está tapada por una juez y ahí sale desfilando una de las españolas que estuvieron en la Copa de Europa, ahí están las soviéticas. Y aquí tenemos la otra española, Aurora Morata, también representante del equipo español. Y vean ustedes algunas niñas que de esta altura tienen, niñas que naturalmente tienen muchos años de entrenamiento y que no son tan niñas como parecen. Podemos ver si las cosas marchan bien, cosas muy bonitas, como vimos ayer ya en el concurso múltiple masculino. 18 muchachas en acción en este concurso múltiple, en la segunda jornada de la Copa de Europa. Ya saben ustedes que la primera se celebró en Londres y Turiseva ganó entonces absolutamente todo. Obación de gala para las 18 participantes, quizá 17, porque es posible que no salga la checa Ingrid Polkolykova, que tuvo una lesión en un entrenamiento. Y se van a presentar las gimnasias. ...con el desarrollo de las pruebas del concurso múltiple femenino que organiza, repetimos en Oviedo, la Federación Asturiana con la colaboración de la Federación Española de Gimnasia. Aurora Morata de España. Aurora Morata de España. Ya hemos visto hace unos momentos y, lógicamente, la ovación es grande. Ahora aquí nos saludamos. Marta Egerbari de Hungría. Una gimnasta espléndida y que obtuvo el segundo puesto en la barra de equilibrios en la Copa de Europa. Petra Kurjuveit de la República Federal Alemana. Vera Acerna, la más pequeñita de todas de Chocorlovaquia. Gabriela Truska de Rumanía. Denis Cheshire de los Estados Unidos. Denis Cheshire de Estados Unidos. Rodica Sabao de Rumanía. Rodica Sabao de Rumanía. Steffi Cracker. Steffi Cracker. Atención a esta gimnasta. Una de las mejores que hay en el concurso. Anca Grigoraz de Rumanía. Anca Grigoraz, que es, digamos, la cuarta rumana, porque las tres grandes no están aquí. Amalia García de España. Amalia García de España. Tiene cara de responsabilidad. Zana Litkova de Checoslovaquia. Y aquí tenemos a la gran favorita, quizá, Natalia Zafosnikova de la Unión Soviética. Elena Mugina, campeona de Europa de la Unión Soviética. ¿Quién se fue campeona de Europa? Porque recuerden ustedes que Romanechi se fue. Aquí tenemos a María Filatova de la Unión Soviética. Marina Schalp de la República Democrática Alemana. Lisa Cautron de Estados Unidos. Y la húngara, Judy Buller, de Hungría. Efectivamente. No ha sido presentado a Ingrid Paul Kolikova. Su lesión no la ha permitido salir y bien que lo sentimos. Participantes pueden salir de la pista. Y ya las participantes deshacen el grupo para dar comienzo la actuación. Divididos en dos grupos de nueve gimnastas, empezando las dos españolas. Los dos aparatos serán el salto de caballo y las barras asimétricas. Donde es posible que veamos hacer lo que hace o hacía Olga Corbutz. Suponemos que lo seguirá haciendo. Pero que lo van a hacer de espaldas. Algo muy espectacular. Hemos inscribido por Nelly King, una de las grandes de la Unión Soviética. Y parece que no está en gran forma. Porque la quieren dejar descansar una temporada. Porque llevaba muchas competiciones encima. Y de cualquier forma, las tres soviéticas que han venido, repetimos que son las tres grandes favoritas. A no ser que ocurran caídas. Que siempre puede suceder. Como lo ocurría a la del Che. Y como se repasa afortunadamente todo, pues, se vio este pequeño error y quedó subsanado. Los detalles se cuidan al máximo hasta el punto, por ejemplo, como anécdota, que Madame Fersan, holandesa, miembro del comité técnico, hoy tiene su cumpleaños. Y el presidente de la Federación Española, Don Felipe Fernández, está atento hasta cuanto sucede. Pues le ha entregado, o le va a entregar, porque no lo hemos visto, estaba con un buquete de flores en la mano para entregárselo a la señora Fersan, a la holandesa. Nos agrada ver más público en este Palacio de Deportes de Oviedo, que alentará. Porque los gimnastas, todos los deportistas necesitan del aliento, sin duda, para sus actuaciones. En esta Copa del Mundo, los gimnastas, la tónica general, es que traen muchas innovaciones y se juegan muchas veces el título. Andriano, ayer, cuando el presidente de la Federación Española, Don Félix Fernández, va a entregarle a Madame Fersan el ramo de flores. Le hace la entrega de él, para que celebre alegremente en esta hospitalaria Oviedo, su cumpleaños de la forma más feliz. También le deseamos felicidades y suerte, por supuesto, a todas las gimnastas que van a actuar. Este es uno de los aparatos, las barras asimétricas, donde empezarán a actuar el grupo segundo, donde comenzará precisamente Amalia García. Vieron hace un momento girar a Samposnikova, y a la derecha, muy larga por Estados Unidos, que tenían que estudiar, tenían que ir al colegio. Aquí tenemos la presidencia, vemos, entre otros, a Don Floro Noriega, secretario general del Consejo Superior de Deportes. Ayer estuvo el director general, Don Benito Castejón, inaugurando estos Juegos. Y aquí tenemos a Turi Sheva, trabajando, limpiando la banda superior de las asimétricas, para que dé comienzo a la prueba. Pasó de ser campeona olímpica, de ser gran figura mundial, a ser gran entrenador. Ahí vemos a Aurora Moratas, a la derecha, ha desaparecido. Y ya estamos deseando que terminen los minutos de calentamiento, para que comience la prueba. Ahí está Aurora. Y vean ustedes qué altura toman en los saltos, incluso en los calentamientos. La que acaba de saltar es Steffi Cracker, que posiblemente, si todo marcha de una forma normal, tendría que ser, debería ser, la cuarta clasificada. Vera Serna. La pequeñísima Vera Serna, de Checoslovaquia. Están estando con un paloma mortal, tranquilamente, no... Veremos normalmente su cajara, si sopro no. Palomas mortal, palomas con giro, son lo más normal que se verán en los saltos. Una paloma con pirueta, y era Anca Grigoraz, rumana. Y esa es una de las grandes protagonistas, María Filatova. Que cuando en los campeonatos de Praga, en las notas que me vieron, decían que era la que menos peso tenía, y la más bajita. Y luego, los Checoslovaquia salieron corriendo para decirnos que no, que no, que era Vera Serna. Que era todavía más baja, y todavía pensaba menos. Y va a dar comienzo ya la prueba, con Aurora Morasa, que empieza en el salto. Una vez más insistimos que las gimnastas, los gimnastas españoles, en definitiva, no estaban preparados, porque no estaban invitados, sino estaban entre los 18 mejores para venir. Y de espectadores, han tenido que pasar a competidores. Palomas con piruetas, lo que ha hecho Aurora Morasa. Y para una competición de esta categoría hay que estar con una auténtica mentalización. No solo la forma física cuenta, sino estar psíquicamente preparados. Y por eso Nelly King, que dicen que está sobrecargada de pruebas, así tiene que saber si también le ha ocurrido lo mismo a Nadia Comaneci, que algunos reportajes que hemos visto no estaban en la forma espléndida, estaban en los campeonatos de Europa cuando dio la espantada, cuando se marchó, cuando consiguió 10. En femenino, a diferencia de masculino, son dos saltos. El rótulo de Amale García es para las asimétricas, pero volverá a saltar Aurora Morata antes. Aquí tenemos a Aurora. Aurora está esperando a que salga la puntuación del primer salto. Esperemos, porque está rojo. Y hasta que no se ponga verde no puede salir. Pero como pondrán la mejor, pues le dan permiso. Y se marcha. Se cayó. Y terminó la actuación Aurora Morata. Pero esto no es nada extraño que pueda ocurrir. Salió ya desequilibrado. Ahora pasamos a las asimétricas, donde Amale García, española, va a comenzar en uno de los aparatos más espectaculares y también más difíciles. Ahí está, Amale. Ya los ejercicios de las asimétricas nuestras tienen grandes dificultades. Miran ustedes con qué genio su país fue la banda superior Amale García y tuvo que hacer ya una salida en Londres como saben ustedes en 1975. Su cajara Carpado. Ahora lo vamos a ver. De nuevo. Se ha ido bastante alta. Muy bien. Bueno, ustedes... Casi planchado, más que Carpado ha sido. Serán, Amale. Vimos a... Tendrá que esperar esta gimnasta que nos parece que es... Ah, pasamos ya, lógicamente, a ver el salto de Egerbari. Todavía no le han dado permiso a las jueces para que efectúe su segundo salto. Momento de gran nerviosismo, de absoluta concentración. Cada uno lo hace a su manera. Egerbari, que es ya una veterana de las grandes competiciones. 9.55 el primer salto para Egerbari. Es una puntuación merecida, alta, pero merecida. Y ahora ya... Puede saltar. Ahí la tienen ustedes. Intentando ya su segundo salto. Ha repetido el salto, pero ahora planchado. Vamos, ahora ya sin duda hay ninguna clase. Antes quizás se quedó corto. Ahora la vemos a cámara lenta y es su cajara planchado. Perfecto. Y ahora cambian del orden que teníamos que en asimétricas va Marina Schalck de la República Democrática Alemana. Marina Schalck. Vuelos y molinos tienen que ser casi ininterrumpidos con esa cadencia, por ejemplo, que tiene Nadia Comaneci en este aparato donde acumulaba dieces. Eso se parece imposible el mortal adelante. El primo es bueno y ha hecho un ejercicio precioso. Marina Schalck de la República Democrática Alemana. Pasamos al salto y aquí tenemos a la alemana de la República Federal Petra Kurbajeit que va a hacer su primer salto. Su cajara mortal. Gira, hace el mortal y apenas sí, se desequilibra. Para no cansarles a ustedes, algunas notas seguimos dando, 9.40 le han dado a Marina Schalck. Es muy difícil que vaya, podemos verlo todo a la vez, pero luego cuando se producen las rotaciones les diremos todas las notas conseguidas por las gimnastas para que ustedes vayan teniendo ya concretamente puedan saber cómo van en la puntuación. 9.40 también le han dado al primer salto a Petra Kurbajeit. que se prepara para su segundo salto. Salto, como vieron ustedes, tuvo que rodar en la caída. Repiteó el salto pero le salió peor. Por lo tanto ya sin duda el 9.40 será lo mejor. Lisa Cawthorn en paralelas asimétricas o en barras asimétricas o en asimétricas simplemente. La Lisa Cawthorn es de Estados Unidos. con esta entrada cortísima. Una entrada así puede haber una escapada en la banda superior pues por menos ganada. Segundo salto le dieron a Petra 8.50 La forma de trabajar de los americanos en general y como están viendo ahora esta muchachita el Lisa Cawthorn es diferente al europeo quizás sea más vivo más ágil y aquí tenemos a la pequeña Vera Cerna de Checoslovaquia la más pequeñita de la competición en cuanto a estatura y en cuanto a peso. Paloma mortal adelante. A través de las imágenes como no hay una posible comparación pues quizás no vean ustedes lo pequeñita que es pero está saliendo una generación de gimnastas realmente bajitas se habla de que la química anda de por medio el laboratorio no sé yo no me atrevería a decir tanto quién sabe si es que el tipo ideal sea pequeñas 9.25 le dieron a Vera en su primer a a a a a a en su ejercicio en la asimétrica pero y 9.55 le dieron a la gimnasta que tiene ustedes en pantalla Vera Cerna pero de esto habrá muchas discusiones porque a lo mejor de lo mío que en baloncesto se eligen de alguna manera y se van potenciando a los altos pues a lo mejor en gimnasia pero lo cierto es que las soviéticas cada vez son más pequeñas y se habla de eso de producto de laboratorio el tocar con las manos en el suelo es caerse igual que aquí que medio punto menos o sea que el mejor salto sin duda el otro con 9.55 Vera Cerna se cayó llevó demasiado impulso y Judi Mulek de Hungría es la que está actuando en estos momentos trabaja casi como los hombres en la barra fija cuando está en la banda superior doble mortal adelante muy bajo salió muy bajo ahora lo verán ustedes ya no se quedó muy baja y vamos a ver a la rumana Gabriela Truska que aún no siendo una de las grandes pero Rumanía tiene gimnastas que en un momento determinado lo mismo que las soviéticas pueden sustituir a esos grandes fenómenos aunque igualar a Nadia Comaneci eso es tan difícil que pasará mucho tiempo que salga otra gimnasta de esa categoría Paloma Pirueta y su entrenador le está dando algunos consejos en paralelas Judi Miller hizo le dieron 9.25 Abril la Truska todavía no ha salido la nota del primer salto y por eso tiene que estar esperando es ideal esta fórmula de la Copa de Europa naturalmente son pocos gimnastas donde a través de las cámaras de televisión se ve absolutamente a todos los participantes porque en los ejercicios múltiples cuando hay seis aparatos o cuatro aparatos trabajando simultáneamente se pierde naturalmente muchos 9.35 el primer salto para Gabriela Trusk que hizo Paloma con Pirueta en el primero inicia exactamente lo mismo y bueno vamos a ver no sé más o menos como el primero Tana Lechkova de Checoslovaquia en Asimetry se quedó muy corta ya en el vuelo anterior estas paradas un ejercicio muy original absolutamente original ha tenido una parada pero sin embargo ha hecho un ejercicio muy original y esto también cuenta pasamos a caballo donde vieron ustedes en el rótulo a Denise Shershye de Estados Unidos 9.40 le dieron el salto había un 9.40 puesto para ahí que no sabemos para quién sería hay un 8.85 ese si lo vemos en en la segunda día denise Shershye hizo un su cajero mortal ya dijimos que Tana Lechkova de Checoslovaquia 8.85 tuvo esa parada eso le penaliza mucho ahí vieron ustedes cómo pasaba en el marcador eléctrico la marca 9.50 primer salto para Denise Shershye su cajera en carpa carpa muy bonito natacha o natalia como quieran ustedes Shepošnikova de la unión soviética empieza en uno de los aparatos que puede dar la clave de quién puede ser la ganadora increíble y hace tan solo un año era suplentísima del equipo ay que fallo tremendo esta es su primera gran competición los molinos que hace son perfectos y se queda un poquito baja también en la salida quizá tenga demasiada responsabilidad en estos momentos esta muchacha porque todos cuantos hemos estado viendo los entrenamientos le damos como favorita y esto le habrá llegado a sus oídos lógicamente Rodica Sabao de Rumanía en salto y vamos a ver que le dan si podemos estamos un poco atentos a la puntuación de Natacha Shepošnikova un salto muy normalito de Rodica Sabao normal que lógicamente no le va a dar porque la dificultad es pequeña y la ejecución tampoco ha sido buena por tanto la puntuación no puede ser alta todavía no no hemos visto no sé si habrá salido la puntuación y creo que no de la número 33 Natacha Sapošnikova 9.40 9.40 9.40 con esa parada claro que ha hecho cosas muy buenas y también cuenta en la gimnasia el nombre y de donde se es 9.15 le dieron en el salto a Rodica Sabao de esta forma de esta forma Natacha Sapošnikova sigue con todas las posibilidades saltos muy sencillos pero que a lo mejor les consiguen dar más de un 9 mientras que en paralelas asimétricas ahí ven ustedes con un vestido muy bonito con un maillot a Mugina la campeona de Europa Elena Mugina que según los mismos soviéticos Arkayev el entrenador de los masculinos pero fíjate naturalmente también están tanto y conociendo a todos decía que no estaba quizá no eran en su mejor forma de cualquier manera la forma de ya excepcionales gimnastas aún no estando del todo bien son excelentes ahí va lo que hacía pero para atrás lo que hacía la Corvus muy bien es una gimnasta muy segura ya más acostumbrada que se acosicó a perfecto la salida ha sido de antología al ejercicio ha sido extraordinario señores hay que descubrirse ante Elena Mugina que se está en este aparato vean ustedes cómo sube el mortal y abajo después de haber hecho el Corvus pero hacia atrás con una innovación Steffi Cracker otra de las grandes favoritas y vamos a ver la puntuación si podemos ver de de Mugina porque esto le habrá levantado la moral de una forma tremenda 980 980 Steffi Cracker república democrática alemana su cajara carpado con buena ejecución lo vamos a ver ahora repetido sube altísima y desde luego va a ser este salto merecedor de una nota alta a ver si vemos la nota antes de que inicie su segundo salto 965 ahí la tienen ustedes hasta el momento la más alta en salto en las asimétricas por supuesto va Mugina con 980 falta María Filatova ahora indica a la gimnasta cuál es el salto qué va a hacer para que las jueces inmediatamente cojan el código vean las dificultades aunque se lo sepan de memoria naturalmente y sobre cuánto puntúa Steffi Cracker repetimos junto con las soviéticas la cuarta en discordia que pena que pasó de impulso y en asimétricas María Filatova ahí la tienen ustedes con Turisheva con Turisheva desde los últimos campeonatos han engordado un poquito está más rellenita es muy muy pequeña pesaba 35 kilos en los últimos campeonatos en esto no sé porque no nos han dado información los equipos tiene un genio trabajando esta cría bueno esta cría de 16 años ya casi 17 es un porcento se transforma en el momento y ahora a ver a ver qué pasa porque María Filatova también ha empezado con muy bien pie la ovación es de gala también para María Filatova de salida gira piruetas hace todo cuando parece que no hay tiempo y vamos a ver qué nota le dan recordemos los 980 de Mugina Grigorás de Rumanía de Taca Santana rondada con giro y 975 para María Filatova estimamos que sí era más difícil lo que hizo Elena Mugina que lo que hizo María Filatova siendo naturalmente ejercicios de máxima dificultad y que está bien puntuado aunque parte del público no se ha sentido muy satisfecho y es que Filatova tiene algo muy particular que se no sé se queda con el público enseguida tiene ese ángel particular quizá por lo pequeñita que es 935 el primer salto de Grigorás este salto más correcto que el primero y con Grigorás finaliza el salto y esta esta primera rotación para pasar a la segunda donde van a actuar en asimétricas el grupo 1 y en la barra de equilibrios el grupo 2 el grupo 1 es donde está Aurora Morata el grupo 2 es donde está Amalia García y este es el marcador que estábamos esperando a ver si salían las puntuaciones pero las cámaras nos llevan ahora al desfile que inician hacia el siguiente aparato las gimnastas evidentemente los pronósticos parece que empiezan a confirmarse desde el primer aparato Lugina una gimnasta muy segura ha realizado en las asimétricas un bonito precioso ejercicio 980 y la toba ha estado a la misma altura casi de ella 975 y Natacha Saposnikova que es digamos 945 ahí tienen ustedes la nota de Grigorás Saposnikova que incluso hasta para los mismos soviéticos aunque lógicamente no lo quieren decir de una forma abierta parece que era la favorita pero una chiquilla que salió el año pasado el trofeo de primavera de Moscú y realmente pues no está todavía curtida no es una Nelly King por ejemplo pero ella puede reaccionar y hace cosas concretamente en el aparato que va a actuar muy bonitas esperemos que lo lo haga en la barra de equilibrio es lo que hemos visto en los equipos aquí tenemos Aurora la española que está probando los ejercicios en el calentamiento que luego hará en las asimétricas y aquí tenemos el aparato no digo más difícil pero por lo menos más traicionero la que está ensayando en la barra de equilibrios un aparato donde se cae la más pintada recordemos una caída con uno que no mejoraría ni Kiko Letgara de todo el público cuando se cayó Nadia Comaneci en Barcelona en la exhibición que hicieron las rumanas y se cayó y se cayó aunque ella sabe usted que concretamente en este aparato ha conseguido 10 y después de de este aparato de conseguir la captura con 10 cogió el portante y se marchó y con ella todo el equipo rumano porque no estaban conformes parece ser que las puntuaciones le daban a las soviéticas y las le daban a ellas pero también las grandes campeonas se caen campeonas que son capaces de luego conseguir eso que parece inalcanzable en la gimnasia que es la máxima nota el 10 es un aparato de de una gran belleza pero las dificultades son tan grandes cada vez son mayores porque antes de ver un mortal atrás pues lo veíamos a uno o dos y estábamos esperándolo a que llegas pues lo hacen adelante atrás y de cualquier forma y ya son dificultades que están a la orden del día pero veremos hacer posiblemente a Sapochnikova Natacha en la barra de equilibrio es un olímpico en un extremo que desde luego hay que pasarse horas enteras ensayándolo para luego tratar de hacerlo en una competición lo hace con una sola mano en fin lo veremos en el momento oportuno ahí tenemos a volvimos a ver a Cerná y aquí tenemos a Baisa Calrón de Estados Unidos que están haciendo que están haciendo en el suelo los mismos ejercicios que van a hacer después en la barra de equilibrios aquí es más fácil y suponemos que de un momento a otro nos llegarán las notas de las de una forma oficiana que nosotros hemos ido tomando algunas ya les decimos es lo que Mugina tiene 980 en el aparato que vienen ustedes en las asemétricas en la fila Toba tiene 975 Natacha Zaposniková tiene 940 otro 940 tiene Petra Petra Kurguyuveit pero en fin ahora nos nos las darán y se las iremos dando a ustedes y además sumando después con este aparato lo que va ocurriendo han dado 4 minutos de calentamiento y aquí tenemos esa Mugina con un maillot que ya sacara me parece que es el mismo que sacó en los campeonatos de Europa quiero recordar en Praga es el mismo debe ser como algo un aspecto de amuleto todos tenemos nuestras manías porque las gimnastas no las van a tener también y quizá a ella pues esto le venga bien o le guste o qué se yo se termina el tiempo de calentamiento grigoraz de romanía está girando de la banda superior de las asimétricas esta es la pequeñita Natacha Saposnikova vean usted pasa una niña de 10 o 11 años es algo asombroso Aurora Morata de España empieza en las asimétricas Aurora Morata pues no señores no es Aurora Morata todavía esta que están ustedes viendo que debe estar está calentando pero es Aurora Morata que era Marta de Zervari de Hungría ahí sí está ahora Aurora Morata esta es con un lacito muy mono muy simpático que va en esta segunda rotación a comenzar en las asimétricas están tensando las bandas las barras porque puede ocurrir lo que en Londres es que cuando en este aparato Turiseva terminó se vino abajo todo el aparato el susto fue monumental y todo era por una falta de medida de tensión cosa que aquí no está ocurriendo pues está activando todo el detalle los españoles que han traído todo el material para este campeonato del mundo y Aurora ha hecho un gran ejercicio estábamos temblando porque es un aparato muy muy difícil y vamos a ver a Malita de Malia García de España comienza en la barra de esquinas 9-15 le dieron a Aurora y a Moraza en su ejercicio en asimétricas ya les advertíamos que este aparato es muy presionero las caídas se producen cuando menos se espera muy difícil de dominar siempre y justo a lo mejor cuando ha pasado lo más difícil en un giro cualquiera la gimnasta se viene abajo tiene tan solo 10 centímetros de anchura no se debe de andar con demasiada facilidad tan solo andar cuanto menos es hacer piruetas y estos movimientos que realizan asimétricas bueno un ejercicio que hay que darle ya medio punto por la gaira petra curjuveit de la república federal alemana en asimétricas que hay que darle y y ¡Gracias! ...de lo que ha hecho, es un ejercicio bastante correcto, evidentemente sin las máximas dificultades que vieron ustedes en otros gimnásteres... ...y aquí tenemos a la Isa Calderón de Estados Unidos... ...que siempre esperamos de la gimnasia de los Estados Unidos alguna innovación... ...porque repetimos trabajan de una forma bastante diferente como se trabaja en Europa... ...hacer puertas laterales en mano, otras laterales, palomas en mano... ...está haciendo ejercicios con dificultades grandes... ...con una... ¡ay, ay, ay! ...con una seguridad hasta ese momento cuando lo estábamos diciendo... ...que se desequilibró totalmente cuando estaba prácticamente parado. ... ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! Ahí, es mortal atrás, hermanos. Pero se aguantó. Salida pirueta. Un ejercicio, como le decíamos, diferente a lo que estamos haciendo. A ver, es alegrillo. Tiene de gran dificultades. Entonces, luego, los enlaces no son tan difíciles como se hacen en Europa, pero es diferente. Vera Cernak, de Checoslovaquia. Que casi no llega de una banda a otra. El pasar, como vieron ustedes, para ella es facilísima, dada su estatura superior a inferior. Pero tiene que tener muchos apoyos en la banda inferior para joder. Y esta es Sigurdjie Müller, de Hungría. Parece que hay un pequeño problema. En la puntuación de la Issa Caudo, de la barra de equilibrios, y por eso está en imagen Judith Müller, esperando a que le den permiso para actuar. Son ejercicios diferentes, repetimos, y las jueces, pues, tienen que discutir. Y así lo están haciendo. Están, más que discutiendo, poniéndose o tratando de ponerse de acuerdo. Porque quizá, saben ustedes, se quitan la nota superior, la inferior, se hace la media de las dos centrales, pero luego cuando hay una diferencia demasiado grande, tienen que reunir incluso los jueces, y no pueden pasar de 0,50 a 0,30. Y, claro, pues, es natural que si algo ha ocurrido con estos balanceos que hacía, y ahí tiene usted ya recogiendo las notas, mientras que Mugina, que está, parece que no está. ¿Y para qué le vamos a contar cómo está Judith Müller? Parece una auténtica estatua. 9,20 al final, fue la nota que le dieron a Laysa Calderón. Una espera así tan larga, no le beneficia en absoluto al deportista. Es muy elegante trabajando Judith Müller. Lo hace, además, con una majestuosidad muy buena. Repite ahora, juntando los pies en la mortal atrás, en manos, y todo con una gran facilidad. Trabaja lentamente. Y hasta ahora, está haciendo lo que es precioso. ¡Gracias! 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 judy muller ha hecho hasta el momento en el ejercicio más bonito en este aparato gabriel atrusca de rumanía 940 fue la nota que le dieron a judy muller y se cayó pero hay que subir en este aparato seleccionó ingrid holko likova ahí está ahí está como caía más ha podido caer peligrosamente tan alico va de checoslovax perfecto y y y y y y y Gracias. Bonita salida. Lo mejor de nuestro oficio, nuestro oficio, ha sido la preparación para la salida y la misma salida. Esta que ven ustedes repetida. Era Tana Licova. Denise Shire, de Estados Unidos. Denise Shire, de Estados Unidos. 9.15 concedieron a Tana Licova en su actuación, en la barra de equilibrios. Se produjo una escapada. Se quedó un poquito baja. Denise. Y ahora volvió a caer de nuevo. Lo que repetimos, tocar con las manos en el suelo, es como caerse. Y atención, señores. Vamos a ver. Anatacha Sapochnikova. Ha entrado en un olímpico. ¡Qué barbaridad! ¿Lo como aguantado? ¡Qué ejercicios tan originales! Y atención, lo que les indicábamos antes, un olímpico con una sola mano. Que no ha aguantado tanto en los entrenamientos, porque le da miedo, como es lo único, poderse caer. Dos palomas sin manos seguidas. El ejercicio es precioso, bonito, original, todo alegre, con ritmo además. Y con dificultades e innovaciones. Lo tiene todo. ¡Cifla mortal! Y esto lo hacía Corbuth. ¡Cifla! Y doble mortal, que es lo que no le queríamos decir a ustedes que habíamos visto en los entrenamientos. Porque siempre tenemos que ocurra algo. Y se cayó. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, señores! Ahí está, arriba, se va muy alta. Doble mortal. Esto es lo que teníamos preparado, pero no queríamos adelantárselo. Se fue quizá demasiado alta. ¡Qué pena! Bueno, de todas formas, el ejercicio ha sido precioso. Rodica Sabao, de Rumanía. La chavalía está siendo consolada ahora por Turisheva. Si le sale el doble mortal, pues no sé. Sigo. A un 9 y muy, muy, muy arriba. Vamos a ver si vemos la nota. Lógicamente no puede ser muy alta. Está 9.20. 9.20, medio punto de la caída. 9.70. O sea que, yo creo que le habían quitado demasiado. Debajo de nosotros están los gimnastas masculinos soviéticos. Y han puesto una cara de extrañista diciendo, pues no, está esto demasiado bien. 9.20. Donde podría haberse ido con 9.80 posiblemente. Mugina. Compañera de Natacha Sapochnikova. Un desequilibrio. La reina de este aparato, en los entrenamientos lo fue siempre, Sapochnikova. Pero no le salió ese doble mortal y Mugina ahí con gran habilidad y veteranía. Le ha salido algo extrañísimo, pero no se ha caído. El mortal atrás. Pero sin la amplitud de su compañera. Pero está defendiendo este aparato Mugina como fue. Tiene una combinación de movimientos. Mugina. Realmente envidiados. Envidiados. Yoyom. Al doble mortal también. Y sí le salió. Sí le salió. Sí le salió. No da la sensación de que Elena Mugina, que está curtida ya, ya está madura, y asegura mucho. Steffi Cracker, de la República Democrática Alemana. Vale. Muy bueno el Tefi Cracker y mientras veamos Tefi Cracker no hemos podido ver la puntuación 9.60 de Mugina. Y ahora vamos a ver a María Filatova a danzar un poquito en la... Ahí la tienen ustedes, a la peinita María Filatova. Entrada muy original, ejercicios, todos originales. Y con qué gracia, con qué gracia ha salvado la dificultad. Porque realmente lo que ha tenido era un desequilibrio. Y esto es de sumo peligro para la gimnasta. Qué bueno, qué bueno. Tiene mucha gracia, lo mismo que en el suelo. Trabaja casi casi en la barra de equilibrios como en el suelo. Ahí se fue un poquito. Ya les decíamos que deberían bailar en la hora de equilibrios. Los mortales son adelante y atrás, de cualquier forma. Allá va. Y doble, y doble, y doble, y doble con las tres proyectos. Y la única que tuvo la desgracia de caerse fue Zapozniková. Véanlo, véanlo, véanlo ustedes. Se desequilibra un poquito más. Qué mojina. Y aquí tenemos esperando actuar en las asimétricas a la señorita Anka Grigoraz de Rumanía. Y todo en la nota, 9.70 que vamos a aparecer. Es el marcador de la alemana Steffi Kraker. Y 9.65 para Filatoa y vamos a ver que este público empieza a aplaudir, pero me temo que no aplauden demasiado los jueces. 9.65. Y aquí tenemos a Grigoraz. Y aquí tenemos a ver que hay una pequeña parada, pero ejercicio muy correcto es de la edad de Grigoraz. Marina Schalck, de la República Democrática Alemana, va a cerrar la actuación de las gimnastas en la barra de equilibrios. ¡Qué entrada tan bonita y tan original! Un mortal adelante, que fue mortal para ella, porque se le fue medio punto. Bueno, un mortal atrás. ¡Gracias! 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 Los enlaces no son demasiado buenos de un ejercicio a otro. Y justo cuando se le cumplía el tiempo... A Anca Grigoraz, en las asimétricas le dieron 9.45, mientras que terminó Marina Schalck. La Marta Egerbari, de Hungría, es la que va a actuar. Egerbari puntuó en todos los aparatos y fue la tercera empatada con Saadi en la Copa del Mundo de Londres, en un curso múltiple, en este aparato que se metió en las asimétricas. Fue cuarta, Mirato y Seba, Gordi, Saadi y luego ella. Y hasta ahora está haciendo... una ejercicio muy buena... mucha fuerza... y una salida perfecta. Tiene que haber obtenido una puntuación muy alta. Marina Schalck le dieron 9 puntos, teniendo en cuenta que se había caído, pues... es una puntuación lógica, es normal. Y ya se va a producir la rotación. para el siguiente aparato. Y ya oficialmente tenemos las puntuaciones de la primera rotación. Le han dado 9.55 a la gimnasta que acaban de ver, a Marta Egerbari. En salto, Marta Egerbari le dieron 9.70. A Petra Kulvijay, 9.40. A Vera Cerna, 9.55. A Gabriela Trusca, 9.40. A Denise Shire, 9.50. A Rodika Sabau, 9.15. Steffi Krecker, 9.65. Anka Grigoraz, 9.45. Anka Grigoraz, 9.45. Y Aurora Morata, 8.80. Esto fue, repetimos en salto, la mejor puntuación entonces para Marta Egerbari. Después, en asimétricas, Marina Schalk, de la República Democrática Alemana, 9.40. A la estadounidense, Marina Kalfron, 9.25. Misma nota que consiguiera la húngara, Judith Müller, 8.85 para Tana Lykova, de Checoslovaquia. Natacha Saposnikova, de la Unión Soviética, 9.40. Elena Mugina, de la Unión Soviética, 9.80. Y fue el despegue. María Filatova, también de la Unión Soviética, 9.75. Y Amalia García, de España, 8 puntos. Por lo tanto, después de la primera rotación, va en cabeza, como ya ustedes, lógicamente, se han dado cuenta con los comentarios que han realizado, Elena Mugina, con 9.80. Después, hay un 9.75 de Filatova. Y detrás, hay que pasar ya a un 9.70 de Marta Egerbari. Y luego ya voy a un 9.65 de Steffi Kreker. Pero esto es después de un aparato tan solo. Luego ya iremos, cuando nos vayan dando los resultados de la segunda rotación, pues... ...porque si no, no podremos nosotros sumar, porque no hemos visto todos los marcadores, y si... ...los que están solo para sumar pueden equivocarse, como ocurriera ayer... ...pues imagínense ustedes lo que nos ocurriría a nosotros. Hasta el momento, como comentario a los dos aparatos que hemos visto... ...es evidente la seguridad de Mugina, Filatova está en gran forma... ...y la pequeñita que ven ustedes ahí, que puede ser la gran gimnasta soviética. Desde luego, aunque por alguna circunstancia, pues no tenga hoy su día... ...no esté hecha todavía, repetimos que quizás sea esta su gran primera competición... ...pero cuando ha venido ella y no ha venido Nelly King... ...los soviéticos sus razones tendrán. ...y se están viendo claramente, es una muchacha que en los entrenamientos... ...hace unas grandes dificultades, pero no tiene esa veteranía... ...como Filatova, que en un momento determinado, en la barra de equilibrios... ...cuando se iba a caer, salió haciendo un ejercicio gracioso... ...que para el público, claro, quizás pasara desapercibido... ...pero sí lo advirtieron los jueces, y de ahí ese 965... ...que no le gustó demasiado al público, pero que los jueces están muy atentos... ...a todo cuanto se hace. Ahora pasamos en la siguiente rotación, lo están viendo ustedes ya... ...en las imágenes que nos está sirviendo Televisión Española... ...seguimos con la barra de equilibrios, y el grupo 2 pasará al suelo... ...donde van a ver ustedes dobles mortales... ...pues no sé, yo creo que... ...pero por todos los sitios... ...y dobles mortales con piruetas, y en fin... ...cosas que hace tres años ni se soñaba... ...que cuando lo hacía un hombre, se descubría uno... ...y ahora resulta que las chavalitas, estas chavalitas lo hacen. Evidentemente la gimnasia femenina ha tenido una progresión grande... ...es más joven que la gimnasia masculina... ...la gimnasia masculina, sin embargo aquí hemos visto en la Copa del Mundo... ...en esta Copa del Mundo segunda, segunda edición... ...hemos visto por ejemplo, cómo han progresado los soviéticos... ...mientras que los japoneses, bien es verdad... ...que no vino Sukajara por lesión... ...no se puede... ...eh... ...saber... ...pero todavía está Kato, que es un hombre veteranísimo... ...y... ...Kahiyama, que... ...Kahiyama, que es quizá... ...el gimnasta del momento, junto con Sukajara... ...pero sin embargo hemos visto los soviéticos... ...tanto Markelov... ...que ha avanzado tremendamente... ...Kashev... ...y no ha venido Tijanov, que es un... ...fimnasta también de gran categoría, pero sobre todo... ...el hombre cuajado, que es Andrianov... ...pues... ...ha sido prodigioso lo que ha hecho... ...se ha caído el aparato... ...ha venido alguna vez... ...pero, si no se arriesga... ...no se cae, cuando ya los demás meten dificultades tremendas... ...pues... ...hay que arriesgar todo... ...aquí tenemos a... ...lo hemos visto hace un momento... ...a Muzkina... ...esta es... ...Saposnikova... ...Nantacha... ...y el tiempo... ...se termina... ...y el tiempo... ...se termina... ...los pianistas... ...los que actúan con piano... ...los que actúan directamente... ...vamos con la... ...con la música haciéndose en ese instante... ...está... ...está tratando de... ...es una compenetración grande... ...el pianista va con el ritmo que... ...que debe de ir... ...con la gimnasta... ...y hace un momento... ...concretamente María Filatova... ...estaba indicando al pianista... ...que cuando ella hiciera un ejercicio de levantar la mano... ...en ese momento... ...él tenía que terminar... ...en fin... ...iban ajustándose... ...porque... ...es... ...algo que repetimos... ...muy, muy, muy fundamental... ...la música... ...que vaya... ...y que apoye el pianista bien... ...incluso las hace subir de tono... ...cuando ve que fallan en algo... ...bajan... ...eh... ...no es tan fácil como parece... ...ahora si la música está en conserva... ...pues entonces la gimnasta... ...no tiene salvación posible... ...ahí vemos a Aurora Morata... ...que todavía no... ...ha podido subirse a... ...al aparato... ...y lógicamente tiene derecho como... ...cualquiera... ...a subirse... ...al aparato... ...sobre todo cuando... ...le toca empezar... ...ya está preparada Aurora... ...para dar comienzo... ...la actuación... ...en esta tercera rotación... ...del grupo 1... ...en... ...la barra de equilibrio... ...y ahí está ya actuando... ...que susto teníamos... ...bueno... ...se quedó en la... ...repetimos... ...y que esto vaya... ...no como una ayudita... ...sino porque es la realidad... ...que las gimnastas... ...el mismo que Calvo... ...el mismo que Aurora... ...el mismo que Amalia... ...o quienes hubieran salido... ...que estaban de espectadores... ...para venir... ...para aprender... ...porque... ...para eso habían venido... ...para ver... ...como se hacía... ...la Rota del Mundo... ...para ayudar... ...porque siempre nos está ayudando... ...han estado viendo... ...los ejercicios... ...de todos los gimnastas... ...tomando notas... ...para después... ...intercambiar opiniones... ...con los entrenadores... ...en... ...en... ...en fin... ...una labor meritoria... ...pero no venían... ...ni muchísimo menos... ...pensando... ...que tenían que competir... ...y de Sopetón... ...encontrarse... ...dentro... ...de la competición... ...y con estas... ...grandes figuras... ...pues hace falta... ...disculpar... ...y darse cuenta... ...de antemano... ...que nuestros gimnastas... ...no pueden estar... ...porque no estaban... ...invitados previamente... ...en un momento óptimo... ...tan siquiera... ...y vamos a ver... ...Amalia García... ...de España... ...en suelo... ...es un ejercicio... ...que tiene bastante bueno... ...y esperemos... ...que le salga bien... ...y con la de ella... ...es un ejercicio. ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien, muy bien Amalia! ¡Muy bien! Sobre todo la parte lateral bastante bien. Barra de equilibrios. Vera Cerna, de Checoslovaquia. Vera Cerna, de Checoslovaquia. Y la barra de equilibrios. 8.90 fue la nota de Amalia. 1.30. Aperte el brazo por la parte lateral. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Pobre hija! Ayer, por la mañana, la señora está llorando, se ha dado en la cara directamente, como han visto ustedes. Está llorándola, está consolando la entrenadora, se ha ido a hacer daño a la pobreza. En vez de hacerlo. Judith Muller, de Hungría. Ayer le pasó también el entrenamiento, algo parecido, y estaba desconsolada llorando. ¡Gracias! 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 Berazarnak, 9.15. A pesar de... esta caída. terminado con un mortal planchado y ha hecho un ejercicio de Judo Müller muy seguro mira usted la salida perfecto y aquí tenemos a Gabriela Trusca de Rumanía la entrenadora sigue atendiendo a ver a hacer nada pero parece que se hará puesto la chiquilla 9.30 fue la nota que obtuvo una gimnasta Judith Müller que estábamos a ver la chiquilla la chiquilla julio hui 20.30 Gracias. Una salida mortal pirueta de Gabriela Truska. Tana Lickkova de Checoslovaquia. Ahí queda esa entrada en doble mortal. Tana Lickkova. Tana Lickkova de Checoslova. Tana Lickkova, una gimnasta muy potente y ha hecho grandes ejercicios de fuerza. Le va a andar sin duda a 1.100. Sobre 9.30. Denis Cherchay, de Estados Unidos, en la barra de equilibrios. 9.40 fue lo que obtuvo Tana Lickkova. 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 6 de estados unidos y ovación de ánimo para la jornada de una suerte está teniendo la tacha sapos no pues mi coma arriba 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 i i y es una gimnasta con un poder y verdaderamente extraordinario de piruetas mortales portales planchados de todo y luego la parte rítmica es preciosa y el público que conoce tanto la música lleva el compás lógicamente se le pide silencio para no perjudicar quizá a la gimnasta y vamos a la salida se ha ido a las nubes y que le podemos decir a ver la tienen ustedes en los últimos momentos de su ejercicio la ovación es clamorosa miren miren cómo se levanta carpao todavía llega rúdica rúdica de rumanía 9 85 por fin por fin encontró el aparato rúdica y 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 las imágenes al mundo entero vemos a elena mugina doble mortal con pirueta que se con desequilibrio un poco al final pero una dificultad máxima doble pirueta que es una dificultad máxima el trabajo de mugina es más serio por ejemplo tiene una elegancia fantástica recuerda un tanto turisheva en algunos ejercicios ay 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 se cayó lo salvó como pudo mugina pero le resta mucho para su nota rodica sabao le dieron 9 25 en la barra de equilibrios y aquí tenemos a stefi kreker esperando poder actuar algo ocurre en las jueces están deliberando y no le han dado luz verde para salir mientras tanto ahí lo tiene usted de las imágenes expresan elocuentemente que las jueces no están de acuerdo y aquí a stefi kreker de la república democrática alemana y estamos esperando a ver que ha conseguido mugina 9 30 pero no de música sino de Rodi Casabau Mujina Vamos a ver qué ocurre No hemos visto la... Que haya salido la nota todavía Por lo menos no lo hemos advertido nosotros Sigue el número de su dorsal puesto en el marcador Luz roja Quiere decir que no ha salido Se reúnen los jueces Está precisamente el juez Madame Sivinesco, la romana En Suel Pero ya Steffi Cracker Se desconectó ¡Vamos! 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 9.35 sale en este momento la nota de Mugina, de la caída de Mugina, esto es lo que han tardado en decidir las jueces, 9.35, bien, este filtráqueo es una gimnasta muy segura y el concurso múltiple se gana muchas veces, no en el caso del último Mundial, de última Copa del Mundo en Londres, donde Turisheva se ganó todo, pero hay veces que el múltiple lo gana sin haber ganado ninguna parada. Ahí tienen ustedes la salida, perfecta salida, en esta fila, fila toma. Gracias. Gracias. Muy gracioso todo lo que hace. 9.45 le dieron a Steffi Cracker. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un ejercicio muy salado, no tiene ninguna dificultad, pero hay que haberlo inventado, haberse acordado que se puede hacer. Bueno, decimos, no tiene ninguna dificultad para una gimnasta de esta categoría, aunque todo cuanto hace es difícil. ¡Qué barbara! ¡Qué barbara! ¡Qué barbara! Y todavía termina graciosamente. Todavía. Vean ustedes este final, que bien merece la pena. Ahora sube y ya está actuando, tenemos que pasar a Grigoraz. Pero ha sido fantástico. ¡Gracias! 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 Nueve ochenta y cinco le han dado, también lo mismo que a Saposvikova, a Filotova. Entra en doble mortal, se hable en doble mortal. Vamos, el suelo hace casi casi. No más que los hombres. ¡Gracias! Y aquí tenemos a Marina Schalck, República Democrática Alemana, en suelo. Un doble pirueta, que también es muy difícil. Los dos mortales seguidos que hizo salió un poco desequilibrada, pero la dificultad era extraordinaria. Es diferente la forma de trabajar, dice usted, por ejemplo, de las alemanas que de las soviéticas. Porque ha tenido ocasión de ver a Filatova, a Mugina y a Fosnikova seguidas, y ahora Marina Schalck. Es quizás un estilo más serio en su gimnasia, más alegre de las soviéticas, pero de gran categoría, es evidente, tanto en unas como en otras. La entrada de un aparato ahora, Marta Egerbari. Marta Egerbari, precisamente, en esta especialidad quedó segunda en este aparato, en Londres, en la primera Copa del Mundo, detrás de Turisheva. Turisheva obtuvo 19.45 y 19.15. Fue el mejor puesto de preparatos que obtuvo. El 9.45 le dieron en suelo a la alemana Marina Schalck. Gracias. Marta de Ferbari, de Hungría, ha hecho el ejercicio muy correcto, asegurando mucho, y vamos a ver la puntuación que obtiene. Y aquí tenemos a Liza Cadurón, de Estados Unidos, que va a cerrar los ejercicios en el suelo. Liza Cadurón, de Estados Unidos, que va a cerrar los ejercicios en el suelo. Liza Cadurón Es evidente que en esta Copa del Mundo, todo es bueno. Bueno, hasta cuando les salen las cosas mal, pues también es bueno porque antes han hecho dificultades máximas. No olvidemos que es una competición cerrada donde están elegidos los mejores del mundo en este momento. Y si ahí no pueden venir, aquellos que están elegidos de ese país, si tiene suplentes dignos, los mandan. Así pues, estamos viendo una gimnasia de primera categoría, la que se ha caído es Petra Kurjovait, de la República Federal Alemana. 9.30, fue la nota de Liza Cadurón, de Estados Unidos. Gracias. 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 Petra Kurjovait, ha finalizado la actuación en este aparato y hay una nueva rotación, última rotación, puesto que este era el tercer aparato. La tercera rotación, el tercer aparato para las gimnastas. Y después de dos aparatos, en primera posición, va Mugina con 19.45. En segundo lugar, va María Filantova con 19.35, pero acordémonos que en el suelo se ha adelantado ya, desde luego, Filantova a Mugina. Tercera, nos referimos siempre después de esa aparato, segunda empatada va Steffi Krecker, también con 19.35. Luego, cuarta, va Marta Ezerbari, con 19.25. Cuarta también, exeguo, Gabriela Trusca, de Rumanía. Luego hay que pasar ya, por tanto, al sexto puesto, donde... ...tana Licova. ...de calentamiento, cuatro minutos y medio. Y después del 9.40, de Natacha Zafosnikova, en asimétricas, y el 9.20, en la barra de equilibrios, va en el puesto para ella, suponemos que desconsolador. ...número 11, pero habrá subido, después del 9.85, en suelo, pues, lógicamente habrá subido muchísimo. Hay un equipo japonés, de grabación, que ya estuvo en Madrid, y que no se pierde ningún detalle. Está sacando absolutamente todo cuanto ocurre en este palacio de deportes de Oviedo, sede de la segunda edición de la Copa del Mundo, ...de gimnasia deportiva, tanto masculina como femenina. Hoy, en la segunda jornada, más del doble de público que ayer, en este palacio de deportes tan bonito, tan acogedor, y tan bien hecho para el deporte. También los equipos de la NBC están grabando, aparte de que se llevan todas las imágenes que transmite Televisión Española, que ven ustedes. Ellos, por su cuenta, van tomando detalles con cámaras interiores para montar un programa que se dará bastante más tarde que en otros países. No se va a emitir de una forma rápida. Lo mismo que sí, lo hará Japón. Y aquí tenemos a Natachi. Y en esta última rotación, veremos ejercicios en suelo, ...y veremos, salto. Ahí está Filatoba, ...que ha hecho en su cajara con carpa, carpado. Lo que pasa ha coincidido, que las tres soviéticas van juntitas, ...y luego, digamos, supongo que... ...y ha sido una pena que Mugina se cayera después de aquellas grandes dificultades. ...su nota fue baja, relativamente. Pero, alguna vez se equivoca. Así pues, la puntuación que llevaba, muy por delante, ...se la ha visto superada, sin duda ya, ...por Filatoba. ...y habrá subido muchos puestos, ...de ese puesto número 11 habrá subido, ...Saposnikova, Natachi. Ántveh. Ántveh. es Mugina, y ustedes lo podrán distinguir perfectamente por su maillot, distinto en absoluto a todos los demás. Y aquí Pilatova, en el aparato, se lo va a jugar todo. Porque ha tenido que aventajar, Iván, en el segundo aparato, María Pilatova tenía 19.35, y Elena Mugina tenía 19.45. Pero, esta es Natacha, y ya va a dar comienzo la cuarta y última rotación, porque como saben todos ustedes, es la gimnasia deportiva femenina, se compone tan solo de cuatro aparatos, mientras que la masculina es de seis. Debe empezar en suelo, Aurora Morata. La española, Aurora Morata, abre siempre el fuego, lo mismo que Amale García, y las primeras no beneficia en absoluto. Pero, recordemos que nuestras gimnastas son unas invitadas de honor, y que actúan fuera de concurso. Y aquí tenemos a Aurora ya, dispuesta a comenzar el suelo. Gracias. 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 Paloma con pirueta, un salto sencillo, el que ha realizado Amalia, dentro de las dificultades que vamos a ver, naturalmente. 885, hay un 885 de no sé quién, de la barra de equilibrios. Vemos de repente unas notas puestas y ya estamos mirando a ver, no hemos visto lo de Aurora. Y ya está esperando a que dé permiso para hacer su segundo salto. Será su última actuación en esta Copa del Mundo. Aurora ya terminó y a Amalia le quedaría un salto. Pero hay conciliábulo en las jueces de salto. Mientras tanto, Amalia, no puede estarse quieta, como es lógico. Y siguen sin ponerse de acuerdo las señoras y señoritas jueces. Sí, ahora ya parece que se pusieron de acuerdo, porque se van retirando y aparece un 850 para Amalia. Gracias. 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 y de la Unión Soviética, y por ahí aparecía al fondo, dándole consejos, Turisheva, 960, en su primer santo. Tiene una cara muy graciosa, una cara de niñica. Y que después del fallo tremendo que tuvo en la barra de equilibrios, quedó descalificada. Ahora dificultad de santo ha sido mayor porque ha sido su pejar acarpado con medio giro. Ahí lo tienen ustedes. Esto ya, esto puede darle una puntuación, creemos, más alto del 960. Y pasamos a suelo a ver a Rodi Casabau, pero vamos a tratar de no perdernos la nota. Rodi Casabau, romana. De la soviética. 970 y 5. Eso lo vamos a contabilizar ya. Casabos Nicolás. Vinco Spresal, romana. wieder tur Balko. Despertar con tu startledras. Sume de la T unjustimarulación. Sume de la eher Цengón. Rodríguez Sabao está haciendo un bello ejercicio de suelo. Muy bien, muy bien. Y ya tenemos, sin salvo error u omisión, porque esto de sumar cuando se están viendo las cosas, una tacha, Saposnikova, tiene 38,20 ya. Y ahora, Elena Mugina, que a falta de este aparato, tiene 28,75. Su segundo puesto, incrustándose, o adelantándose, a las soviéticas. Roble crueta de entrada. Mugina, con la puntuación del salto, nosotros hemos sumado 37,95. Saposnikova, 38,20, se adelanta a Mugina. Y ha sido muy bueno, muy bueno el ejercicio de Steffi Krekker. Ahora queda la puntuación, porque repetimos, antes de este ejercicio, iba en segundo lugar con 28,80. Delante de las dos soviéticas, de Saposnikova y de Mugina. Y ahora va a actuar en salto, María Filatova, que marcha en primera posición con 29,25, a falta de este aparato. Prácticamente, tiene asegurado el título en esta Copa del Mundo. 9,65, le dieron a la alemana. Y buen salto. Su cajara, mortal. Su cajara. Mortal. Y en la plancha. Bueno, pero ya la puntuación tiene que ser buena. 9,65 repetimos para Steffi Krekker. Y vamos a ver cómo se coloca con esta puntuación. 38,40 y 5. Quiere decirse que en estos momentos va en primera posición a falta de lo que haga Filatova. Y a ver qué es la primera nota de Filatova. No la hemos visto. Han cambiado, estábamos viendo el otro. No la hemos visto. Vamos, sumando. Bueno, este ha sido mejor, sin duda. Este salto ha sido mejor. Y bueno, podemos perder esta puntuación. Quedan por actuar todavía 4 en gimnasios en suelo. Y 3 en salto de caballo. Ahora es Grigoraz, de Rumanía. Y vamos a ver la nota de que tiene que ser alta de Filatova. Y desde luego ya podemos asegurar que es la campeona del mundo. Y hay reunión de jueces para darle la nota a Filatova. Han copiado mucho a Nadia Manechi de sus movimientos laterales que ven ustedes. Y Anca Grigoraz es de la misma escuela, naturalmente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Se ha terminado su ejercicio brillantemente, Anca Trígoras. 9'70 es la puntuación de María Filatova. No debimos la de la primer salto, creemos, estimamos que tenía que ser inferior porque a nuestro juicio ha sido mucho mejor el segundo salto. Y ya con 38'95 es la campeona del mundo, María Filatova, la Copa del Mundo, porque ya ninguna de las se quedan pueden, supongo, porque estamos llenos de números ya por todos los sitios, podría desbancarla. Entonces, lo que llevamos hasta ahora, 38'95 María Filatova, 38'45 Steffi Cracker, sería segunda, 38'20 Saposnikova y 37'95. Quedan tres gimnastas en suelo y tres en salto. En Grígoras 37'75, era otra de las gimnastas de alta puntuación. Y estamos en salto, y está Marina Schalke. Haciendo un perfecto, un Sucazara Carpán. Aquí tenemos, acaba de saltar, Marina Schalke. Pues, se cumplió el pronóstico, en parte, pero, sólo que Cracker, que era la cuarta en discordia, se coló segunda, detrás de Filatova. Dos fallos graves de Mugina y de Saposnikova, han hecho que se metiese la alemana, que ha sido muy irregular. Un puesto muy, 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 muy meritorio, porque parecía que las tres primeras iban a ser las soviéticas. Se ha ido altísima, demasiado alta, se fue Marina Schalke. Treinta y siete, cuarenta, porque, lógicamente, donde Marta Gerbari, hay que andar con cuidado. quedó cuarta en el seco con cobalt en londres en este aparato yo a 28 65 es herbari o sea que todavía puede puede haber un pequeño vuelco en la clasificación hasta este aparato iba a cuarta delante sapos mi coba así pues voy a ver aquí alguien que se coloque también en un puesto de honor hasta ahora muy bien no 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 ¡Gracias! Y está quitando alguna dificultad para evitar complicaciones y vamos a ver que ha conseguido Marza de Gerbari de Hungría, porque repetimos, iba cuarta delante de Zaposnikova, antes de Luteo Aparato y Afilatova, campeona. ¡Buen santo, buen santo! ¡Buen santo, buen santo! De la norteamericana Laysa Caterrón. Vean ustedes, quizá el único problema para la clasificación, la calificación, se ha caído muy cerca del potro. 9'50 es lo que le han dado a Marta Egerbari, y a ver cómo se coloca con este 9'50. 38'50 y 5. 38'15, vamos a mirar. 9'70 han dado en el salto. 38'15 Marta Egerbari. Entonces, Pilatova primera con 38'95. 38'20... 38'45 Steffi Cracker. Segunda. Tercera, Zaposnikova 38'20. y 38'15 Marta Egerbari. Si no, nos hemos equivocado. Lo mismo de alta. Le falta un poquito de impulso para separarse del caballo. Pero es que en ese se va a las nubes. 9'70. 9'70. 9'70. 9'70. Ya han vuelto a dar, y el público se ha enfadado. 5'70. 6'50 Marta Egerbari. 3'70. 1'70. 1'71. 6'50 Marta Egerbari. ¡Gracias! ¡Gracias! El de Petra Urbayec Último asalto de Judy Muller de Hungría Hizo su primer salto Judith Muller de Hungría Falta uno Con ella termina el salto de caballo y pasamos a la última gimnasta Vera Serna de Checovovaquia que va a actuar en suelo la más diminuta de las gimnastas 9.50 primer salto para Judy Muller cuando va a iniciar el segundo y último salto prácticamente igual que el anterior y el último ejercicio en el suelo de Oviedo y les emplazamos esta mañana que serán los finales de aparatos tanto masculinos como femeninos a todos a todos ordinaros saludos y muy buenas noches de Oviedo el segundo y último salto para contigo que es muy bien y los que es muy bien Gracias.